¡Vamos a mi hijo de tierra, de la acera pues hay en mi gozo! ¡Vamos a mi hijo de tierra, de la acera pues hay en mi gozo! ¡A su amor, por fin de la luz! ¡Vamos a mi hijo de tierra, de la acera pues hay en mi gozo! ¡Vamos a mi hijo de tierra, de la acera pues hay en mi gozo! ¡Vamos a mi hijo de tierra, de la acera pues hay en mi gozo! ¡Viva gente en sus centros la tierra, de la acera pues hay en mi gozo! ¡Viva gente en sus centros la tierra, de la acera pues hay en mi gozo! ¡Viva gente en sus centros la tierra, de la acera pues hay en mi gozo! ¡Viva gente en sus centros la tierra, de la acera pues hay en mi gozo!